Las comunas 1, 3, 5 y 7 son los sectores donde están ubicados los 21 puntos críticos por riesgo de deslizamiento, sitios que desde hoy comenzarán a ser visitados por las autoridades. A partir de hoy el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo va a empezar a visitar varias comunas de Barrancarmeja, donde se han detectado 21 puntos álgidos, donde pueden haber deslizamientos de tierra por las lluvias. También se está visitando las veredas del río, pues sabemos que en ese momento se ha incrementado el nivel a 452 y ya algunas veredas de parte de arriba y parte baja del río que ha influenciado a Barrancarmeja ya están inundadas. Veredas de la parte baja del río Magdalena ya están inundadas y las comunidades afectadas ya pueden reportar las emergencias a través de una línea oficial. Bueno, decirles a la comunidad la capacitación que se les va a empezar a dar hoy es que respeten las ondas hídricas, que por favor no echen basuras a los caños, que eso también afecta mucho por inundaciones, que en caso de que escuchen cualquier circunstancia de emergencia, pues llamen a las líneas que también se les van a dar en ese momento, que están activas a las 24 horas, 310-289-5957, activa a las 24 horas para atenderlos. El Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo hace un llamado de conciencia a las familias que saben que están en condición de riesgo para que desaloquen voluntariamente, pues reitera que está establecido en una norma nacional. Sí, la idea es, o sea, la ley 1523 dice que la comunidad también hace parte de gestión de riesgo y como ayuda mutua, como comunidad ellos deben primeramente salir voluntariamente de sus sitios. Sabemos que todos quieren una vivienda digna y dónde estar, pero prioriza la vida en estos momentos. La idea es que se puedan desplazar hacia algún familiar cercano, que los puedan atender mientras pasan las emergencias y pasan la lluvia. El nivel del río Magdalena amaneció hoy en 4,52 metros, subió 20 centímetros a su paso por Barranca Bermeja.